y amigos no olvides suscribirte y activar la campanita para más vídeos en el día de hoy les vamos a hablar acerca de cómo evitar que les raide en el disco o evitar que le manden o le den de baja su disco o lo manden a la mierda su disco o sea para que quede inservible porque siempre han existido ahí usuarios si se podría decir respetando su palabra que su función es solo joder, molestar o divertirse malogrando o afectando otros discos de otras personas que se toman su tiempo para que su discurso sea bonito o se vea presentable o tenga bastante gente y siempre van a pasar por un raideo y tienen que estar preparados para eso y en este vídeo yo les voy a enseñar en cómo ustedes pueden prevenir este raideo o estar listos para un raideo antes que nada vamos a comenzar con los permisos hay un único permiso en lo personal en lo que nadie de sus usuarios debería tener el rol de administrador el administrador no debe tenerlo nadie ese permiso debe estar desactivado el único que debe tener el rango de administrador debe ser su amigo íntimo o alguien que ustedes conozcan pero muy bien mientras tanto no se lo den a nadie porque este rol administrador es muy peligroso porque con él pueden agregar bots y pueden alterar los canales de texto o sea los canales de texto sean los canales de voz por eso el canal de administrador hay que tener bastante cuidado y cuando creen un rol siempre revisen que el apartado de administrador no esté activado siempre tiene que estar por ejemplo acá un ejemplo estoy buscando y en comunidad está activado desactívenlo no lo tengan activado ese rol de administrador solo ustedes deben tener ese rol ese sería un consejo el siguiente sería algo clásico que todo el mundo hace los mensajes engañosos como por ejemplo hola acabo de ver tu discord y me pareció muy lindo y quiero ayudarte a configurarlo mucho mejor este es un claro mensaje de mentira por lo que él directamente quiere arreglar el discord cuando tú mismo lo estás configurando ese es un mensaje ese sería un tipo de mensaje engañoso otro mensaje sería hola veo que te falta algunos bots en tu discord yo te puedo ayudar a agregarlos y y te los configuro ese sería otro claro mensaje de engaño ¿por qué? porque al querer él ingresar directo quiere configurar tus bots o sea hay bots también engañosos otro mensaje sería hola veo que no tienes verificación yo te ayudo con el sistema de verificaciones en tu server para que para que sea mucho mejor ese es otro mensaje clásico que enviarían un alguien que le gusta radear que se agarran de que tú que te quiere poner un sistema de verificaciones otro mensaje sería hola te puedo ayudar te puedo ayudar a crear un bot de discord personalizado y te dice que yo sé crear bots yo creo bots desde cero ese es otro claro ejemplo de cómo te radean un discord claro pueden creer hay bots dañinos que al entrar en tu discord con las configuraciones que tiene ese bot te lo radea en menos de 10 segundos y te lo y te lo elimina todo el discord y te lo destroza otro mensaje que dice que quiero que me des rango admin ese es un claro mensaje ya del radeo cuando alguien te quiere pedir rango administrador admin o administrador ya se sabe que él te quiere radear o quiere dañar tu discord por eso así como les repito no hay que dar rango de administrador a nadie tú nomás debes tenerlo o un amigo muy cercano otra ayuda en caso de que eso quieran opcionarlo sería agregar otros dos bots un bot que sería el vortex este bot de vortex que se llama vórtice sirve bastante para la ayuda en los radeos ¿por qué? porque este bot en sus configuraciones propias internas tiene un sistema de antirraideo que si ustedes quieren yo les puedo ayudar a configurarlo otro bot sería el dinoro dino dinoro no dino este bot es otro bot para ayuda en contra de radeos y los dos bots serían vortex y dino que les ayudaría en los radeos para evitar que les radeen si ustedes quieren me lo dicen en los comentarios y yo les digo cómo configurar vortex y dino ahora continuando ya les expliqué cuáles son los mensajes y cuál es el rol que ustedes no tienen que darle para nada pero todo va como otra vez me vuelvo a poner este consejero todo va depende de ustedes no den a cualquier persona yo sé que ustedes quieren tener su discord bien equipado para enviar a gente de todo para atraer gente y todo pero eso no quiere decir que a cualquiera le vas a dar el permiso de tu bot darle permiso de tu discord tienes que ser precavido con tu discord no le des a cualquiera ese permiso solo le tienes que darle permiso tú no más debes tener permiso agarra un video de youtube y tú mismo investiga cómo se hace esto o agarra un amigo que tengas y entre los dos creen un discord no necesariamente necesitan de otra persona que tal vez le puedan radear otra forma de radear sería con el bot xenon que en el anterior video le dije cómo se configura xenon xenon lo único que hace es crear una copia de seguridad y al darle a un usuario el rango administrador ellos pueden configurar este bot xenon y pueden agregarle una forma para radear su discord más adelante les voy a mostrar cómo funciona el radeo con el bot xenon y al mostrarle no significa que tengan que hacerlo sino que le estoy mostrando por favor radear no es bueno sino da una mala imagen de ustedes sean legales y hagan que su discord crezca propiamente y que radear un discord no sea su diversión de ustedes acá les voy a mostrar cómo funciona un radeo este es un canal que yo mismo personalmente me lo creé para realizar el radeo invité el bot de xenon al discord que cree que es para radeos y pongo los mismos comandos que les enseñé en el anterior video y copiamos el primer url y se pone en su discord principal este es en el caso en el que cómo actúa el que le gusta radear se borran todos los canales mira ahí ven y de ahí se abren todos los canales de radeo y así es como se usaría el radeo con el bot xenon pero no ustedes tranquilos no se alarmen siempre hay una solución para esto se acuerdan que en el anterior video yo les enseñé cómo crear una copia de seguridad pues hay que usarlo ahí tienen la copia la copia que nosotros usamos esa copia ponemos los mismos comandos que les expliqué en el anterior video y creamos una copia de seguridad de este disco y lo copiamos y lo pegamos el código y le ponemos el check y esperamos a que cargue claro y lo expulsan al radeo y eso nomás sería cómo solucionar y evitar el radeo y hay muchas maneras también en las que pueden radear pero yo les estoy mostrando las maneras en las que clásicas y más conocidas en las que hacen ahora que yo les estoy diciendo tal vez otros raideros sean precavidos pero yo les estoy mostrando que se puede dar o bien en mensajes o bien con los bots y por eso les dije qué es lo que tienen que prevenir si alguien les envía unos mensajes que son de tipo así no les den rango admin es mejor que los bloqueen y eso sería todo por el video nos vemos hasta la próxima no ¡Suscríbete al canal!